Muy bien clase, hoy vamos a recibir a un nuevo estudiante Hola a todos, soy Charles el francés y no es que esté encantado de conocerlos o algo así ¿Ese es un chico? ¡Pura mierda! ¡Es una chica! Ah, y chica, ¿estás seguro de eso? Profe sexy, soy lo suficientemente grande para distinguir a un chico de una chica Ah, jodanse todos Sigo aquí, ¿saben? Ah, y chica, ¿qué está pasando? Algo muy estúpido, créeme ¡Mierda! Parece enojada Nah, no te preocupes, Charles, estamos entre buenos amigos Hey, Charles, ¿quieres algo de comer? Quiero tu pene ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada! Gracias por ver el video.